Disclaimer, si ya llegaste a la página de Itch.io y te quedaste aquí o aquí, sáltate a estos tiempos. Para los que aún no, allá vamos. A partir de ahora, según lo que tengo entendido, la descarga será a través de Itch.io, que si no sabes, es una tienda de juegos como sería Steam, compuesta básicamente de juego indie. Hay cosas chidas, pásate. Como sea. Para descargar el caté, lo que hará será buscar kunoichi trainer RU, o bien kunoichi trainer PC, como en mi otro video. Y el primer resultado nos llevará a la página principal, como en mi otro video. De aquí a este botón azul verdoso o verde a su lado, que nos llevará hasta abajo. En esta zona, cualquier link de estos tres, nos llevará a Itch.io, excepto el de IOS. No pude encontrar la razón de esto, pero si eres de IOS aquí ya, o te chingaste o ya chingaste. Cargó una web, y no me ejecutaba bien, hasta que... Básicamente es jugar algo de Rampi en navegador. Es raro, veo horrible. Creo que esto es medio desconocido, pero pues ahí está otra forma de juegar, supongo. Aunque si tu dispositivo lo corre mal como archivo, no me imagino en la web. Así en breve con mi Android va pésimo. Si no eres de IOS, nos llevará a esta página. Aquí le daremos en este botón. Por lo general este botón... Se encuentra abajo de todo. Solo por encima de los comentarios. Lo comento en caso de que a futuro esto cambie, o si te interesa revisar otros juegos de Itch.io. Ahora aquí vamos a... No gracias, solo llévame las descargas. Esta es la parte donde muchos se pierden, pero es fácil. Realmente no necesitas pagar nada, pero si quieres donar tampoco creo que se enojen. Aunque de momento solo daremos a este botón. Y ya nos mandaré las distintas posibles descargas. Y ahí están Windows y Linux. Dispositivos Mac y al final Android. Descarga el que necesites. Voy a borrar el otro video. Y... No sé. No, no sé. Ah, te hablo dos aquí. Pues nada, hasta otra. Chao. Chao. Chao.